La Municipalidad de Miraflores tomó juramento a los nuevos integrantes del Consejo Consultivo de Niños de la Comuna. En el acto presidido por el Subgerente de Salud y Bienestar Social, Luis Espino, en representación del alcalde Luis Molina, también se hizo entrega de diplomas y medallas a los consejeros salientes y entrantes. Ellos nos han pedido que, por ejemplo, implementemos tachos de basura diferenciados de manera de reciclaje. También nos han pedido que veamos el tema de luminarias para ciertos parques. Y ellos también quieren tener espacios donde ellos puedan compartir con otros niños. El organismo EDIL está conformado por 14 alumnos de las instituciones educativas Manuel Bonilla y Rebeca Carrión de nuestro distrito. Sus integrantes se mostraron satisfechos. Me siento muy bien poder formar algo para poder ayudar a progresar a nuestra ciudad. ¿Qué es lo que más te gusta de formar parte del Consejo Consultivo de la Municipalidad de Miraflores? Que me gusta y estoy muy agradecida de estar aquí. Miraflores promueve la participación de la comunidad.